El doctor Globlo ¿Y quién le duele el vientre? ¿Y quién espasmos crónicos en un qué? El doctor Globlo se alejó llevando su vieja canción Pasar de mí al viejo doctor con cara de coser radio No llevaba su maletín y antes de mí se dirigió ¿Y qué cree usted? ¿Qué me pasó? Mi único enfermo se me murió El bien le funcionaba, el vientre le arreglé Y en el último instante se me fue Pobre López, ya cascó, el doctor no le pagó Y me quedé a dos velas, adiós a mi carrera Tendré que dedicarme al músico El doctor Globlo se alejó llorando su vieja canción Y me quedé a dos velas, adiós a mi carrera Y me quedé a dos velas, adiós a mi carrera